Hola, pues estamos ya en la parte más interesante de cualquier visita en la bodega, desde el punto y está más del vino y es la cata. Aprovechamos que Bodegas Valdigal en Toro tiene este patio maravilloso, es una mejor sala de catas y eso que el día pues está un poco complicado, pero es un sitio que me da pena, esto de primavera tiene que ser precioso. Y ahora pues vamos a catar, es el Valdigal en 2015, ha pasado sus 12 meses en una barrica, 75% francesa, 25% americana, barras de roble, con mucho tiempo de redondeo en la botella y así que sin más, va por vosotros, vamos a tomar y a analizar este vino. Huele muy bien. Es fácil encontrar una fruta negra, tipo ciruela, fresca pero ligeramente compotada, madura, madura. Sí, madura, sería la mejor palabra. No, por cierto, no os he dicho porque igual no vais a poder apreciarlo. Muy bonito, un rojo picota precioso, del lagrimal importante, eso es la glicerina. Antes hemos mirado la capa, es una capa media, pero teniendo en cuenta que estamos hablando de un 2015 y esto está haciendo hecho en el 2020, cinco años para mantener esta capa, es muchísima potencia. Secante, muy astringente, da gusto. Te llena la boca, el paladar, con una fruta negra, que es la que ya que hemos encontrado, esa ciruela. Ya se nos ha abierto un poquito y aparecen ya unos toques que proceden más de la barrica, como son la pimienta y realmente este vino lo que te está llamando es a armonizarlo y así que como nos han preparado un saludo. ¡Gracias!